Bueno, que disfrute la función. Muchísimas gracias, Antonio. Pache. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Dos entradas para la fecha de la Estrella, por favor. ¿Cuántas entradas me dijo? Un placer, por favor. ¿Para el sábado o para el domingo? El sábado, perpeche. ¿Aquí tiene sus entradas? ¡Cabavo! Del 10 al 26 de abril, todas las artes escénicas se encuentran en un lenguaje universal. Festival de Teatro de Caracas. ¡Todo el mundo en escena! Festival de Teatro de Caracas.